Y vamos inmediatamente al Palacio de la Moneda, con Simón vamos contigo que viene caminando el Presidente de la República. Sí, exactamente, está posado en este momento dirigiéndose hacia la Guardia de Palacio, hay una imagen distinta a lo que habitualmente ocurre los días lunes en donde se le rinde honores, se le saluda al ingreso al Palacio y él continúa su marcha. Él se ha detenido y se ha puesto frente a la Guardia de Palacio para entregarle seguramente algunas palabras producto de la relación diaria que tiene el Presidente de la República con la Guardia de Palacio, con sus escoltas, con los sedecanes. Ahí viene la marcha del mandatario por el patio de los cañones revisando una carpeta para tomar ubicación. Ahí estamos viendo entonces, esta es la información del momento, 10.53, había anunciado que el Presidente de la República llegaría a hacer este encuentro con la prensa, viene acompañado del General Director de Carabineros y la Ministra del Interior, ahora lo vemos que está llegando, vamos a escuchar al Presidente de la República en este instante. ¿Eso fue la señal de la mochila? Muy buenos días a todas y a todos. A primera hora de la mañana, viajé junto a la Ministra del Interior, a la Ministra de la Mujer y junto al General Director de Carabineros, Aquil Pue, en donde nos reunimos con la familia de la sargenta vilmente asesinada Rita Olivares, con Jaime, el padre de sus hijos, con Alonso y Benjamín, sus hijos. También fuimos a la tenencia donde la sargenta Rita Olivares trabajaba. Estuvimos con las y los carabineros que están cumpliendo sus labores en Quilpue. Y fueron momentos sin lugar a dudas conmovedores en un caso que no deja a nadie, a nadie de buen corazón indiferente. Son sin duda circunstancias dolorosas para el gobierno y para todo el país y ninguna palabra que yo pueda decir ahora va a enmendar el dolor por la pérdida de una nueva mártir para la institución. Es urgente, necesario y nuestra disposición pasar de las palabras y condenas que yo me imagino todos los chilenos y chilenas compartimos a la acción. En este sentido estoy convencido que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trincheras. En que si continuamos distribuyendo culpas al gobierno anterior, a la acción de tal o cual parlamentario, a que este alcalde es bueno y este no, a que el gobierno lo hace de tal o cual manera, no va a servir para detener a la delincuencia. Las críticas constructivas son por cierto bienvenidas y necesarias en una democracia, pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada. No más pelea chica, la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia. Yo quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos van a escuchar también estas palabras, sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo, y no retórico, todo el respaldo concreto, con recursos, con herramientas de nuestro gobierno, del Estado y por sobre todo de los chilenos y chilenas. Y que, por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, carabineros se va a defender. Vimos el procedimiento de ayer en Quilpue, que terminó, desgraciadamente, con el asesinato de la sargenta Rita Olivares, en donde ya hay dos detenidos, a los que se les va a aplicar todo el peso de la ley y todas las medidas de seguridad que correspondan. Uno se había escapado de la cárcel. Pero no fue el único. También en los vilos, hace un par de horas tuvimos otro procedimiento en donde carabineros procedió a detener a, si no me equivoco, cuatro personas, también haciéndose con armas que estas personas portaban. Como gobierno vamos a desplegar todas nuestras energías y todo nuestro esfuerzo en desbaratar estas redes. Personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a carabineros en procedimiento para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad. Como dije ayer, son los delincuentes los que tienen que sentir miedo. No las instituciones, ni menos la ciudadanía honesta, trabajadora, que es la gran mayoría de nuestra patria. A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil. Porque carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho. Y en esto cuentan, como saben, con todo nuestro respaldo. Insisto en el llamado a la unidad. Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político. Pero les aseguro, como Presidenta de la República, que no vale la pena en el largo plazo. Y que más allá de encuestas coyunturales, lo que la ciudadanía nos exige a todos quienes tenemos responsabilidad hoy día, es que nos pongamos de acuerdo. No que sigamos peleando. No que sigamos con las interpelaciones cruzadas. Este gobierno tiene su corazón y su acción puesta en enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley. Y espero que todos nos acompañen en esta tarea. En esta señal de unidad los quiero invitar nuevamente a que saquemos adelante políticas públicas como el Acuerdo Nacional de Seguridad junto con leyes y medidas necesarias para enfrentar a la delincuencia con acción y decisión. Hay más de 16 proyectos con urgencia en el Congreso. Varios de ellos se verán esta semana. Van a tener una discusión rápida en donde seguramente se harán valer puntos de uno y otro lado. lo importante lo de fondo es que nuestros carabineros sepan que el pueblo de Chile está con ellos que el gobierno los respalda y que los delincuentes van a ser perseguidos con inclemencia y con el derecho porque esto no puede seguir pasando y lo vamos a frenar. Muchísimas gracias. Dejo con ustedes a la Ministra Toad y al General Director de Carabineros Ricardo Yañez. Muchas gracias. No cabe duda que para sacar adelante los lineamientos que aquí ha dado el Presidente de la República necesitamos un ambiente de colaboración, de entendimiento distinto del que hemos tenido en materia de seguridad los últimos años. La muerte de la Sargento Olivares la muerte del Cabo Salazar son razones adicionales a las que ya hay hace mucho tiempo para trabajar de otra manera en esta materia para construir acuerdos de verdad para darle urgencia a lo más importante En el día de hoy el gobierno va a tener reuniones con presidentes de ambas cámaras con el objeto de hacer un esfuerzo en común para fijar una agenda de prioridades que no vamos a resolver en una semana Va a requerir redoblar las reuniones de las comisiones, las sesiones de la sala pero es posible, si no lo proponemos que en un plazo acotado vean a la luz proyectos que son fundamentales el Ministerio de Seguridad el proyecto que regula por ley las reglas de uso de la fuerza y establece protección a las policías ciertamente los proyectos que ya están muy avanzados de sicariato, de secuestro de restricción al uso de armas en espacios públicos donde hay mucha población tenemos una agenda de más de 70 compromisos pero si tenemos acuerdo con el Parlamento podemos sacarlas mucho más rápido ese va a ser el esfuerzo que vamos a hacer hoy día y que va a seguir en el transcurso de la tarde con sucesivas reuniones y que también van a incluir el Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados entendemos que hay preguntas de parte de ustedes así es que quisiera darle la palabra a la prensa para responderlas Ministra, ¿cómo está? desde Meganoticias ¿cuáles van a ser específicamente las urgencias legislativas por las cuales se van a trabajar? ya desde la oposición han dicho que tienen congeladas las relaciones al interior de la moneda debido a lo que pasó con los indultos pero insisten en que tienen que avanzar en la ley Naim y la ley Retamal ¿existe esa posibilidad? a ver, primero quiero decir que no hay relaciones congeladas eso no es efectivo se hacen reuniones, se trabaja se concuerdan agendas se trabaja en los contenidos de hecho, durante febrero y marzo hemos sostenido reuniones con la oposición y también las fuerzas oficialistas para avanzar en una fórmula concordada para el proyecto de reglas de uso de las fuerzas que tiene también elementos referidos a la protección de las policías otra cosa es que no se haya suscrito el compromiso por la seguridad pero congelamiento no ha habido en ningún momento en hora buena sería impresentable ante el país que en esta materia nos demos el gusto de estar congelados ahora, respecto a las urgencias hay urgencias hay 16 proyectos con urgencias en este momento lo que tenemos que adicionar a eso es la disposición de tener sesiones redobladas para avanzar más rápido no nos faltan urgencias lo que nos falta es tiempo y por lo tanto junto con los presidentes de las cámaras lo que queremos proponer es que nos pongamos una meta tenemos que acordarnos con ellos de un conjunto de proyectos que podamos despachar en un plazo de 60, 90 días proyectos sustantivos donde combinemos las urgencias que pone el ejecutivo con las sesiones que acuerda el parlamento y de esa manera no solo saquemos las leyes rápido sino que las saquemos bien dentro de esos proyectos están ciertamente aquellos que se refieren a la protección de las policías pero hay muchos otros más Ministra, ¿cómo está? buen día bueno, el presidente de la República hablaba en República Dominicana y decía que primero iba a conversar con la familia para ver si es que asistió o no al funeral de la sargento finalmente y lamentablemente fallecida quería saber si es que se conversó con la familia hoy ¿qué se pasó con eso? ¿se está evaluando todavía? ¿o ya hay confirmación de que finalmente el mandatario va a ir al funeral de ella? yo, la verdad ustedes han visto cómo ha sido esta jornada y la de ayer no hemos tenido el espacio de definir quién va a representar al gobierno pero lo que podemos decir es que en este funeral va a estar representado el gobierno como corresponde al fallecimiento de una funcionaria como la sargento Rita Olivares Ministra, buenos días me gustaría que pudiera aclarar a qué se refiere el presidente cuando dice que junto a usted y al subsecretario Monsalve va a acompañar a carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe de parte del gobierno bueno, creo que ha sido bastante claro en muchos puntos de prensa como este la expresión del presidente respecto a su apoyo y el de nuestro gobierno a las policías creo que muchas veces además ha habido oportunidad de hablarlo directamente con el mando con el general Yañez creo que ha habido expresiones en el presupuesto del cual se comentó también en el punto de prensa de ayer en el sentido de ponernos al día con grandes falencias que había en el financiamiento de las policías creo que también ha sido claro en el esfuerzo que el gobierno ha hecho para lograr acuerdos en materia de seguridad la disposición de avanzar legislativamente en un estatuto que en muchas dimensiones proteja de mejor manera a las policías sin embargo cuando sucede una tragedia como la de la sargenta Olivares se vuelve a poner en discusión el apoyo del gobierno a las policías por eso que el presidente ha dicho aquí que si es necesario gestos adicionales de presencia en el terreno para reafirmarlo ciertamente los vamos a buscar y vamos a acordarlo porque ciertamente los vamos a hacer con el objetivo de mandar ese mensaje no de generar situaciones imprudentes o inadecuadas vamos a insistir y vamos a persistir en instalar este mensaje porque es una definición profunda del gobierno del presidente Boric y no quisiéramos que nadie en la población tenga ninguna duda respecto de ello la última pregunta ministra como está muy buenos días simón oliveros del buenos días todos estamos en vivo usted habla de señales extra el rechazo del día de ayer de la posibilidad de un indulto un integrante de esta denominada agrupación de los kpop del norte es una señal justamente en aquello porque los anteriores indultos echaron por tierra este acuerdo que había político bien transversal en materia de seguridad bueno primero quisiera decir que cuando en el mes de enero este tema estuvo en el tapete y se le consultó a la vocera si el gobierno tenía planes de nuevos indultos ya en ese entonces la vocera dijo que no había ningún plan de nuevos indultos y la respuesta del día de ayer es el resultado de que en los planes del gobierno no está esa situación y cuando se examinan nuevas solicitudes se hace con esa perspectiva respecto a que se echó por tierra los esfuerzos de un acuerdo el gobierno nunca ha echado y nunca va a echar por tierra esos esfuerzos va a persistir y si hay situaciones momentos en que las tensiones dificultan las cosas eso no nos va a hacer en ningún momento desistir de la persistencia en buscar esos entendimientos porque solo así se logra una respuesta contundente a lo que la ciudadanía nos está pidiendo la ciudadanía no quiere más peleas en esta materia quiere señales clares de que vamos a avanzar en conjunto y así va a suceder cada indulto se tiene que examinar en su mérito ese es el procedimiento pero la decisión del gobierno no tiene ningún plan de procesar indulto ni está en nuestro objetivo avanzar en esa dirección ni hay ningún compromiso en esa dirección muchas gracias ahí está la ministra del interior Carolina Toa ahora va a hablar el director general de Carabineros agradecer a su excelencia el presidente de la república a las ministras que nos acompañaron el día de hoy junto a la familia de nuestra mártir la sargento Rita Olivares les voy a hablar como hijo de un carabinero como carabinero y padre de un carabinero pero además me siento padre de muchos carabineros muchos de ellos formados tal como Rita en la escuela de formación donde me correspondió ser instructor y partir con ellos en este desarrollo de su carrera profesional un país una democracia sin sus policías o sus policías debilitadas claramente se ve afectada y dañada y en esto nuestra institución porque es una institución permanente del Estado no va a retocer ni un solo minuto en darle tregua a la delincuencia y en no perseguir a los delincuentes por lo tanto hoy día confirmo y reafirmo ese compromiso que hemos hecho ante Dios ante nuestra patria y ante todos nuestros ciudadanos de que pese a que estamos dolidos de que pese a que estamos sufriendo la pérdida de un camarada seguiremos trabajando como lo estaban haciendo los carabinero del Belloto haciendo sus servicios con el dolor pero con el compromiso firme de tener un país más seguro y más tranquilo y agradezco a las autoridades por las muestras de apoyo de cariño y afecto e invito a la ciudadanía también a que cuando vean a un carabinero en la calle se acerquen y los saluden porque esos son aspectos que nos motivan a seguir de pie a no bajar los brazos y a seguir combatiendo la delincuencia muchas gracias yo creo que la ministra y el presidente ha sido enfático y los parlamentarios también lo han hecho todos los medios de comunicación ha sido transversal de que esta agenda legislativa se va a tramitar con urgencia efectivamente hay muchas normas leches proyectos que van a beneficiar el trabajo y la función de los carabineros de la policía de investigación y de gendarmería en beneficio de todos los compatriotas de todos nuestros ciudadanos y eso obviamente es lo que se está haciendo y en eso la unidad es fundamental la unidad de todo el país para poder darle tregua a los malos los buenos somos las personas que estamos acá los que queremos luchar contra la delincuencia y hacer que nuestro país sea un país seguro y tranquilo para todos muchas gracias el general director de carabineros Ricardo Yañez siendo parte también de este punto de prensa junto con el presidente de la república la ministra Toá dijo el presidente de la república la verdad es muy difícil los delincuentes porque cuentan los carabineros con nuestro respaldo que los delincuentes sean perseguidos habla de un acuerdo nacional de seguridad y la necesidad de unidad de todo el espectro político dejar atrás la pequeñez y las discusiones la verdad siento que es alta retónica y no sé si con tanta ley vamos a lograr soluciones aquí hay unas cuestiones mucho más macros es importante sacar adelante las leyes por supuesto leyes que están esperando hace rato en el parlamento pero en Chile yo creo que creemos siempre que con las leyes vamos a solucionar todo y hay temas de fondo Simón que no tienen eco ni asidero exactamente de hecho por eso le hacíamos hincapié al presidente con el tema de los indultos porque recordemos que estos acuerdos estuvieron prácticamente oleados y sacramentados faltaba la firma y ocurre el tema de los indultos lo que para muchos fue una decisión que sepultó justamente ese acuerdo y claro y luego ocurre todo lo demás en donde el gobierno insistió en que es una medida de presión por parte de la derecha el de haberse bajado de esa mesa pero quizás claro ahí vamos a lo que tú has hablado desde temprano la anticipación de estos fenómenos de estos problemas que es lo que está aconteciendo solamente nos queda esperar la confirmación de asistencia del presidente a los funerales que nos quedó muy claro si es que efectivamente eso se va a dar me da la impresión de que con lo que ocurrió en la mañana la presencia del gobierno estaría centrada en aquello nos quedamos contactados en cualquier momento retomamos el presidente ya ha subido a su oficina en una jornada que ha sido bien sorpresida desde el punto de vista de las pautas él avisó prácticamente cuando ya se había materializado el encuentro con la familia de la sargento Olivares y también la visita a la tenencia del Belloto en un tema que marca la agenda durante esta jornada Eduardo María y ¡Gracias!